Paz y bien hermanos Hoy, viernes de la segunda semana del tiempo ordinario Le pedimos al Señor por todos aquellos que se encomiendan a nuestras oraciones Por todos aquellos que están lejos, que están abandonados Por todos aquellos que están encarcelados Por todos aquellos que pasan necesidades Por todos aquellos que están enfermos Para que el Señor provea sus necesidades y su salud prontamente Hoy meditaremos el Salmo 147 Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Antífona Glorifica al Señor Jerusalén Alaba a tu Dios Sion Que ha reforzado los cerrojos de tus puertas Y ha bendecido a tus hijos dentro de ti Ha puesto paz en tus fronteras Te sacia con flor de harina Él envía su mensaje a la tierra Y su palabra corre veloz Manda la nieve como lana Esparce la escarcha como ceniza Hace caer el hielo como migajas Y con el frío congela las aguas Envía una orden y se derriten Sopla su aliento y corren Anuncia su palabra a Jacob Sus decretos y mandatos a Israel Con ninguna nación obró así Ni les dio a conocer sus mandatos Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Glorifica al Señor Jerusalén Y que el Señor Dios Todopoderoso Nos bendiga en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Muchas gracias Amén